El Gobierno Nacional informa a sus mandantes las actividades que durante la semana ha llevado a cabo para beneficio de todos los ecuatorianos. El presidente de la República, Rafael Correa, se disculpó por no asistir a los actos programados por los 474 años de fundación de San Francisco de Quito. Lo hizo en una reunión que mantuvo con el alcalde de la capital, Paco Moncayo. El jefe de Estado envió un afectuoso saludo a los quiteños y un mensaje para que disfruten las fiestas en un ambiente de alegría, solidaridad y sobre todo sin exagerar el consumo de alcohol. Al término de la reunión, el alcalde Paco Moncayo expresó su agradecimiento por el respaldo que Quito ha recibido por parte del Gobierno. Las rentas están absolutamente al día. Hemos recibido todos los recursos con absoluta oportunidad durante todo el año y el presupuesto para el próximo año está asegurado. El presidente de la República, Rafael Correa, recibió una audiencia a Ingrid Betancourt para conocer su propuesta para el establecimiento de un frente multinacional que facilite la liberación de los rehenes que permanecen en poder de las FARC. En ese marco, el presidente manifestó que el Ecuador hará todo lo que esté a su alcance para conseguir tal objetivo. El jefe de Estado, Rafael Correa, realizó una serie de actividades de suma importancia para el país desde la ciudad de Guayaquil, entre las que se encuentra en la posesión del comandante general de la Fuerza Naval, contra almirante Alan Javier Molestina, a la visita a las instalaciones de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil y la participación en la ceremonia de posesión del nuevo comandante provincial del Guayas, coronel de Estado Mayor Gonzalo Cabezas. Tenemos en primer lugar que preocuparnos por los derechos humanos de la Policía Nacional, por sus condiciones de trabajo, por sus derechos laborales, y ustedes saben que lo estamos haciendo de buena fe con todo lo que está a nuestro alcance. El presidente de la República, Rafael Correa, recibió en su despacho al alcalde electo de Managua, Nicaragua, Alexis Arguello, quien obtuvo este cargo tras las elecciones municipales de 2008. El presidente de la República, Rafael Correa, y una amplia comitiva compuesta por autoridades del gobierno, empresarios y periodistas, realizaron una visita oficial de cinco días a la República Islámica de Irán, país con el que se busca profundizar los lazos. Existe la voluntad política del gobierno ecuatoriano de profundizar nuestros lazos de amistad con una república que consideramos hermana, como la República Islámica de Irán. Ya tenemos encargados de negocios y en enero leiremos ya de tres bajadas a tres años. El mandatario, en la última escala técnica previa a su llegada a Irán, arribó al aeropuerto de Libia, en donde fue recibido por el vicecanciller para las Américas de Libia, Ahmed Fiture. Asimismo, en otra escala técnica en Sierra Leona, fue recibido por los ministros de Ambiente y de Transportes y Aviación del país. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, celebró el Día Mundial de las Discapacidades en la ciudad de Porto Viejo, en el marco de un acto masivo de entrega de ayudas técnicas en el Coliseo Eloy Alfaro. En la capital maravita, el programa Ecuador Sin Barreras entregó sillas de ruedas, andadores, kit visuales, audífonos, que en conjunto sumaron 400 ayudas técnicas que permitirá mejorar la calidad de vida a sus beneficiarios. ¿Y cómo se festeja el Día de las Personas con Discapacidad? Trabajando, pues, trabajando, viniendo a esta linda tierra a entregar más de 400 ayudas técnicas. La ministra de Vivienda María de los Ángeles Duarte, en el Cantón Durán, asignó 131 terrenos a las familias que serán reubicadas por habitar en zona de riesgo. En el sitio, el Ministerio de Vivienda ya se encuentra levantando viviendas de 46 metros cuadrados, financiadas con el bono de 5 mil dólares. La verdad, tenía una casa de caña, teníamos peligro, en el invierno se desmoronaba, había derrumbes y todo eso. Entonces, gracias a Dios, nos han ayudado, nos han dado la mano y nos han reubicado, primero en un lugar seguro, con todos los servicios básicos. El Banco del Estado ha entregado 362 millones de dólares en desembolsos a municipios y consejos provinciales para la ejecución de obras de desarrollo, según manifestó el gerente general, Diego Ulestia, en el Informe de Actividades y Operaciones del periodo 2008. El Ministerio de Salud Pública presentó el borrador de las políticas de salud intercultural y medicina alternativa y complementaria, despliegue del suma causai, en donde el Ministerio de Salud incorpora saberes y prácticas milenarias de pueblos indígenas y afros. Con esto, se oficializa estas prácticas y se reconoce entonces a yachacs, homeópatas, parteras, acupunturistas, naturistas, respetando sus saberes y aceptando el sincretismo cultural que tiene nuestro país. Que tengamos unos buenos días y unas buenas noches, una hermosa y larga vida y abundante fecundidad de su ser, de su alma, de su haya. Con la finalidad de fortalecer el diálogo y debatir los desafíos de la educación inclusiva, el Vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, participaron en la 48ª Conferencia Internacional de Educación, Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro, en Ginebra, Suiza. Se debatieron importantes puntos sobre la educación inclusiva y se consensuaron un conjunto de directrices que serán aplicadas en los años venideros a nivel internacional. La Ministra de Inclusión Económica y Social, como parte de la campaña Navidad Digna y Solidaria, realizó el lanzamiento oficial de la radionovela El Viaje, radionovela que pretende concienciar a las personas sobre el problema de la mendicidad infantil, sobre todo en estas épocas de Navidad. Por favor, invitamos a todos a hacer su solidaridad de manera que dignifique a nuestros niños, de manera que dignifique a nuestras comunidades, entregando en las comunidades estos obsequios y no esperando que vengan a las calles. Se realizó el desfile de la Mama Negra, que congregó en la ciudad de La Tacunga a miles de turistas nacionales y extranjeros. La fiesta contó con una importante delegación del Gobierno de la Revolución Ciudadana, que la encabezó el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, junto a las ministras de Turismo, Verónica Sion, y de Economía, María Elsa Viteri, quienes fueron priostes de honor de esta tradicional fiesta. Quito y Guayaquil vivió seis días de celebración cultural, acto que promovió la riqueza artística del país y en el que el anfitrión especial fue el texto. Por esta razón se llamó Fiesta de la Cultura Internacional, el Libro 2008. Cerca de 50.000 personas visitaron estos recintos, de los cuales el evento contó con la presencia de 100 escritores nacionales e internacionales. El ministro de Agricultura, Walter Poveda, participó en la firma del convenio entre el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y Petroindustrial, para legalizar aproximadamente 20.000 hectáreas, donde se construirá la refinería del Pacífico, en el sector El Aromo, provincia de Manaví. Además, el INDA entregará títulos de propiedad a 4.000 familias asentadas en este sitio con fines de vivienda. Que es realmente una de las obras más significativas de este gobierno y que tiene muchísima relación con el sector agropecuario, además del sector industrial y el país entero. Lorena Escudero Durán, ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, inauguró el primer negocio productivo puesto en marcha por el fondo concursable El Cucayo. Sandra Bustamante, ecuatoriana que vivió en Europa durante más de 13 años, regresó al país hace tres meses junto a su esposo italiano y sus tres hijos. Hoy, gracias a su trabajo y al apoyo de esta cartera de Estado, inauguró el restaurante pizzería La Lazaña. Nosotros estamos contentísimos y con todas las ganas de salir adelante, de demostrarle a todo el mundo que en Ecuador también se puede. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, en calidad de presidente encargado, indicó que el viaje del primer mandatario hacia la República Islámica de Irán tiene como objetivo aprovechar un mercado comercial de 300 millones de personas de la zona asiática de Oriente y la parte norte de África. Así lo manifestó el mandatario en el informe semanal número 98. La idea es la de posibilitar e iniciar vínculos comerciales con empresas iraníes, especialmente en productos como el palo de balsa, el banano, el chocolate, el café, el camarón en tallas grandes, frutas procesadas o congeladas y vegetales. Además, la misión ecuatoriana expondrá 13 proyectos de factibilidad de inversión en Ecuador, referentes a los 10 subsectores identificados con alto potencial comercial. La patria ya es de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!